Muy bien, seguimos donde estábamos Seguimos donde estábamos Así que Vamos allá Lista de test Hay una de interesantes ahí, así que Vamos allá Stop ¿Quién nos espera en el punto de entrega? Dijo que hay algunas luciérnagas Que vinieron desde otra ciudad La niña debe ser importante ¿Qué pasa contigo? ¿Eres la hija de algún pez gordo O algo así? Algo así Algo así, sí, claro ¿Qué es por aquí? No podría irse por tu ya Sí, por supuesto Sube y fíjate que no hay a nadie Sí, sí, sí señora Sí, sí Sí O sea, a ver, fíjate A ver, y hazme Espero Hay una patrulla más adelante Bien Estamos bien, arriba Vamos, niña Cuidado al pisar Cuidado al pisar Igual en un rato abro el play porque está sonando como si fuera a despegar para mí desde el sector 12. Necesito que se lleven al tercer sagado. Comprendido. Piénsalo bien. Puedes hacer algo más fácil. Cállate. Me estoy cansando de esta apiñalada. ¿Qué dice Eta? Solo unos minutos. ¡Lo siento! ¡Oh, diablos! Pensé que solo les íbamos a apuntar o algo así. Oh, mierda. Mira. Dios santo. Marlene nos traicionó. ¿Por qué diablos llevamos a una niña infectada? No estoy infectada. ¿No? ¿Esto miente entonces? Puedo explicarlo. Mejor explícalo rápido. ¡Mira esto! No me interesa cómo te infectaste. Unas tres semanas es todo. No, todos se convierten en dos días. ¡No mientas! Fue hace tres semanas. En serio. No los traicionaría a ustedes. No me lo creo. Mierda. Pues mi Dios. ¡Corre! ¡Corre! ¡Muévete! ¡Rápido! Muy bien. Aquí lo mejor básicamente es correr. Sin sentido. Fuga. Todos hemos visto. ¿Qué pasa aún mis hermanas? Están por todas partes. ¡Vuelenísimo! ¡Soldados allí! ¡No! 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 se me vio, pensé que no calmate, calmate ¿me había visto? ¿ve? ¿dónde están los aliados? 1 1 2 2 1 2 2 2 1 1 2 1 2 1 1 2 1 1 1 Hmm, pensé que no habían visto la primera vez Podemos pasar por aquí Algo o algo, nada Ya gasté mi único dedillo que tenía, vaya No sé si la luz en sí sea algo con lo que te puedan ver, es verdad Pero... Básicamente con que yo pase es suficiente ¿Tienes ideas? ¿Pues no? ¿Me aplicamos el ratón? Aquí no hay nada No, 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 no Creo que podemos meternos por aquí Escuadrón Charlie, informe Mierda, mierda Veo más soldados El objetivo sigue suelto, señor Detengan la persecución y regresen al sector 11 Creo que no nos ven Comprendido, a los vehículos Quédense las obras Está bien Está bien Unas tijeritas Nada por acá Nada por acá Nada por acá, por acá No, 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 no Aquí ya ¿Estamos de salvo? No, aún no están por aquí Mira, tómate un momento y descansa Joe, veamos si hay algo que podamos usar Claro, jefa Tess, aquí arriba por la tubería Creo que podemos salir por aquí P Monitor Tene Tene おお no se, los están llamando Debemos reemplazar los niños Escusa la lzessor ¡Vamos! 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 Dale! Dale hombre Tiese No me quedo Bien, se han ido. Mira. ¿Cuál era el plan? Digamos que te entregamos a las luciérnagas. ¿Luego qué? Marlene dijo que... tienen su propia zona de cuarentena. Y tienen doctores que intentan encontrar una cura. Sí, ya escuchamos eso, ¿no, Tess? Y que... lo que sea que me haya sucedido es la clave para encontrar una vacuna. Oh, Dios. Es lo que ella dijo. Oh, estoy seguro que sí. ¡Hey, púdrete! ¡Yo no te pedí esto! Yo tampoco. Tess, ¿qué rayos hacemos aquí? ¿Qué hay si es cierto? No puedo creer. Y si es así, Joel, hemos llegado hasta aquí y terminemos con esto. ¿Es necesario que te recuerde lo que hay ahí afuera? Entiendo. Entiendo. Por aquí. Si vamos por el centro, llegaremos al Capitolio al atardecer. Espérenme. No sé tú, pero se ve muy complicado, ¿no? El hecho de que precisamente ella sea la única que no esté infectada y así. ¿Qué pasa aquí? ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! Supongo que aquí se ve nuestro perifí que se observa. ¡Ay, no! ¡Ay, no! Entonces, ¿qué pasa aquí? Bombardearon las áreas que rodean las zonas de cuarentena para matar la mayor cantidad posible de infectados. Funcionó. Por cierto. Es cierto que va a despegar. Bueno. Aquí esta notita. Un poquito de evacuación. No recuerdo si hay algo, pero vamos a proceder. No, no hay nada. Aquí lo mismo, ¿verdad? Tengo una rica. ¿Qué diablo ha puesto? ¿Escuchas eso? Sí. Igual parece bastante lleno. ¡Mierda! ¿Tienes que salvo? Por ahora. ¡Vamos! Bueno, bueno, bueno. Es una laca caída. Allí está el edificio del Capitolio. Sí. Necesitamos eludir este desastre. Los edificios. ¿No? ¿Esta es la zona céntrica? Lo era. Ahora es un páramo gigante. Por aquí. Aquí otra medalla. Ahí está. Creo que es el fondo. Ahí arriba. Sí. Parece que se ve. ¿Encontraste algo por allí? No. Sigue buscando. Tengo... Solo uno más. Quédate cerca de ella por ahora. Una botella. Ya está. No. 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 Vamos allá. Sí. El cuerpo está fresco. ¿Eso es malo? Sí, puede ser. No nos quedemos por aquí. No. No nos quedemos por aquí. No nos quedemos por aquí. Vamos a ver. No nos quedemos por aquí. No nos quedemos por aquí. No, no lo podemos decir. Vamos a ver, aquí no hay nada Y aquí... Más o menos, ven por medio de sonidos, ¿como murciélagos? Si oyes que emiten chasquidos, debes esconderlos de las que encuentran Son las ratas que son inmunes, ¿qué carajos? Son de los pocos... de hecho creo que los animales... bueno, ahorita Los animales son los únicos que parece que no se infectan No, supongo que bien Voy a poner una cintilla Aquí nada, nada tampoco Si, ¿qué hicimos? ¿Estás bien? ¿Estás bien? No es nada Busquemos provisiones ¡Mierda! ¡Eso fue intenso! Tú lo dijiste Un poco de alcohol Ten Vendate Te agradezco Muy bien, pero... No voy a curar Porque de cuentas tus compañeros siempre te dan Un poco de alcohol Eso, eso, eso 25 Aquí no hay nada 10 Aquí no hay nada No hay nada Vale, pues que mejor no hay nada Salud máxima Eh, nada Vaya por Dios ¿Nada? ¡Vaya! ¿Nada? Nada Nada, vaya Sí, claro Está despejado Vamos, Ale Bien, niña, es tu turno Vamos Lo tienes Eso es Bien Vamos, vamos Chasqueadores? Vayan, vayan Chasqueadores Aquí no me recuerdo, creo que no hay nada en especial Tengo, tengo el derecho Muy bien Creo que no hay nada Aquí nada tampoco Por aquí nada No puede ser Aquí puede ser Nada Nada, nada, nada No Y acá No Y acá No Y acá Tampoco Vaya va O sea, no hay nada Creo que es todo Eli, ¿estás bien? Salvo que me dicen los pantalones Estoy bien Vamos Espera un segundo Aquí tienes Bien Bien Vamos Vamos La escalera está Esta es una locura No mires abajo ¿Qué? Suele ser un poquito más a los audios Ah no, es verdad Muy bien Si fuera no te hubiera sido mucho de mí Siempre se mueran, siempre se rompen las cosas con él Por acá no hay nada de nuevo Por acá un revólver Ok No sé si sea necesario apagar la luz No sé si sea necesario apagar la luz No sé si vas a dudar, no voy a hacer Muerto Tendré que matar a ese ahí primero Se mataría con un ladrillazo O por el contrario Cásicamente ese es el único que importa Así que vamos a ir por el ladrillo Estaba por Por, 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 por Voy a apagar al otro lado Un poquito de trabajo sí que costó No sé si soy yo, mi hermano Salgamos de aquí A ver, acá va una, un ladrillo Ladrillo, ladrillo, ladrillo No, una botella, bueno yo voy a la botella por lo menos, no voy a hacer que no haya nada Ladrillo, ladrillo, ladrillo Aquí no hay nada Tampoco, 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 un palito Por acá, una bala Tampoco, un ladrillo, 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 ladrillo ¿Ves? Vamos bien Podemos que tengan grandes cosas Que baja lentamente que tampoco me quieran matar aquí ¿Quieres descansar? Puse que va a descansar ella Pero bueno Sí, sí, me puede costar Así como gruesas pastillas son Bueno, bueno, bueno Un poco de cinta Despido las más Mira su manga Una luciérnaga Sí, no les está yendo muy bien Ni dentro ni fuera de la ciudad Y la guarda así como si nada No podemos ir nada Ahora tengo que ver Cómo voy a ir por la caja fuerte Quiero matar Sí, sí, sí Claro, sí, sí Quiero Anchor Vamos a la caer No sabía Estaba muy cerca de mí, demasiado cerca yo diría Me hacen regresar por otro lado Puedo guardar ahí adelante para ver si No es de aquí mismo, es sin sentido que puedan regresar por esto Por allí, ¿nos ven? Mierda Dios, casi logramos salir Bien, Joel, ve al frente, yo cuidaré de atrás Eli, mantente cerca de él, no importa que pase Sí, mantente alerta Lo tengo Vamos a ver Ya está Entré de dejarme aquí Es que... Espero que pase Seguro más inteligente, espera que pasara ¿Qué? Espera que se dé la vuelta y ya se vaya hasta acá porque... Necesito ir para esa tiendita Y luego otra vez para allá, que es lo peor Entonces... Para allá primero Luego para allá hasta allá Ya estoy suponiendo que no me escuchen, claro Ya estoy suponiendo que no me escuchen, claro Si Ya hay Un poco de vida Aquí está Tenemos la Culminación Un poco de vida 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 Bueno, 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 y ese, y ese, vaya. Otra vez de aquí. Ah, no sé que lo maté con una bomba de estas, pero... No lo sé, lo veo difícil. Lo veo difícil, pero lo veo bastante posible. Igual ahorita lo pruebo. No sé, no sé. ¿Qué vas a tener que estar primero con los otros? Ve al frente, yo pideré atrás. Eli, mantente cerca de él, no importa que pase. Sí, mantente alerta. Lo tengo. Ve que en el peor de los casos... ...es que está demasiado cerca. Un poquito por acabar con ese, luego regresar otra vez. Me pregunto es cómo. ¿Por qué esa caja...? Bueno, esa... De... Esa caja fuerte... Pues es valiosa, bastante valiosa, yo diría. Entonces... ¿Qué problema es ese? La necesito bastante. ¿Qué problema es ese? No sé qué voy a saltar. No sé qué voy a saltar. No sé qué voy a saltar con tanta paciencia. La ciencia. Aunque... Podría hacerlo... Igual ya me lo estoy jugando mucho, pero... Podría hacerlo yendo súper rápido. Y... Mira su manga. Una luciérnaga. Sí. No les está yendo muy bien ni dentro ni fuera de la ciudad. Y vayan, les voy a matar a los dos. Todos son más rápido que espada. Tendría que ser dos de estas. Ya están. Estoy pensando en matar a este brother. Con una... Daga. En cuanto lo mate. Podría ir por el otro directamente. Regresar como si nada. Y matar al otro, ¿no? Creo que sea igual algo más... Algo de lo más... Tiene gente que podría hacer ahorita. Es igual suponiendo que... Me den algo... Para hacer... Para fabricar dagas, ¿no? No. 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 ahora si que se oye más pampo, ahora si que si puedo ir más digamos un poquito más seguro porque ya elimina el otro aquí pues ya tenemos la combinación un poquito lento, es que hay otro, ese fue el que me mató hace rato bueno, 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 esas corridas esm Luke caer y esta pensando no despiertes no despiertes porque que? que? solo 50? bueno no te doy nada después de aquí encontramos algo no malo? aquí casi sabemos de ahí estábamos mierda yo por allí a la izquierda ok ok parece que estamos bien todos pensé que ya estaba muerto cuando me marcó el E3 esto ya valió no es como se estuvo de esa manera tan tan ortopédica déjame pasar pues dios santo realmente lo logramos están todos bien? así es así es vamos creo que subiendo esto aquí se acaba más pesimista más pesimista no se puede bueno hasta aquí lo dejamos bueno que nos diga muy bien hacia esa dirección perfecto nos vemos en otro ahora